Cuba Información Te busqué en la mirada del sosiego Mis versos te buscaron sin reproche Te he buscado también el derroche De las luces que alumbran cada priego Te busqué entre el aroma del espriego En la chispa del tiempo en el fantoche Y una vez más yo busco por la noche El recuerdo florido de tu fuego ¿Por qué insisto en buscarte sin medida Y no olvidar la angustia que me abraza Las horas de tu ausencia desmedida Hoy mis lágrimas cesan la distancia No pueden la nostalgia que nos pasa Solo duele el puñal de tu arrogancia Bueno, he comenzado el momento poético de hoy Leyendo un soneto que se llama Soneto de la distancia Es un poema que a diferencia de los programas habituales que hago En el que presento poesía cubana En este caso estoy presentando un soneto, un poema Escrito por un poeta joven venezolano Que ha tenido a bien ponerse en contacto con el programa Con Cuba Información Este poeta venezolano se llama Yolvis Efraín Cauro Méndez Y nació en el municipio de Araure En el estado portuguesa En Venezuela Es un joven venezolano Nacido en el año del Caracazo En 1989 Un poeta joven de 25 años Es miembro de la red de escritores y escritoras socialistas Del estado portuguesa Que reside en el municipio de Araure Como ya dije Ha trabajado como activador cultural En el proyecto mancomunado Entre las naciones de Cuy, Venezuela Que es la misión cultura corazón adentro Y es una de las razones por las que he querido traerlo al programa Él se puso en contacto conmigo Porque tiene un proyecto poético Que en esto mucho tiene que ver Con la relación que él ha tenido en estos años Con poetas cubanos Que han estado trabajando como misioneros En la misión cultural corazón adentro Entre ellos, por ejemplo Que ha mencionado algunos que son sus amigos Como el famoso poeta holguinero Ronel González Sánchez El poeta y narrador cubano De Manzanillo, Luis Carlos Suárez Y también Alejandro González Bermúdez Y Alejandro Ponce, entre otros poetas Él es un enamorado de Cuba Es un enamorado de la literatura cubana Y tuvo a bien proponerme Hacer un duelo poético Tener un duelo poético entre los dos Escribir seis sonetos y medio cada uno de los dos Y conformar un texto conjunto de trece sonetos Y yo, pues encantado Le dije que para mí era un placer y un honor Unirme a él Como nuestros pueblos lo han hecho El pueblo de Cuba y de Venezuela Pues en este reto poético Que voy a leer De los dos trabajos que hicimos Pues voy a leer por lo menos Tres sonetos de cada uno Que son los primeros Seis sonetos que escribimos Que son sonetos dedicados A Magdalena Y voy a leerlos Decoridos de corridos los seis textos Y dicen así María, que tu luz y que tu encanto Desnudo, desnudo ya de carne y de excesos Canto al cuerpo inmortal en ti divino Canto al tuétano dulce de tus huesos Dos Eres mi oda, mi verso, mi poesía El verso dedicado a la mujer Cada por o cada beso debe ser Amado sin reservas día a día Profunda soledad, melancolía Estalla en mis entrañas al creer Finita mi aventura en el querer Pues guardo tanto amor Tanta energía Beber del cáliz digno del amor Digno solo de quien ama de veras El cáliz de deseos encendidos Del cáliz de tu cuerpo Yo, señor, quisiera arrebatar tus primaveras A la linfa que embebe tus tejidos Tres De amor y de esperanza de pedirte Un poco y mucho más, suave María Pues solo si me esperas tras el día Yo haré del poco amor Con que decirte Yo escucho al morbo histórico decirte Voluctuosa andariega Usted podría Hacer la tibia sal de tu ojo mía Y luego sabia luz y desprimirte Pues ánimo de fuego el alma escarba Y quiero mariposa ser tu larva Y tu húmedo capullo Asir tus alas Y entrarte vigoroso, tibio y firme Hallarte con la boca hasta rendirme Al ocro olor orgánico que exhalas Cuatro Atrapa el tiempo en tus pestañas Goza Descubre entre las eras esta ruta De limpia admiración lujuria astuta Que en medio de tus muslos me reposa Descánsame en las piernas Lardorosa Y vieja fama tuya Ven disfruta Señora hecha de tilde prostituta Por una fe que miente Y es morbosa De labios Lavaré María tus plantas Ungiéndolas de amor Que hacerlas santas Fue impío De los cisnes más obsesos Que susguen y persignen Que nos miran Que nos midan Pues antes que las horas Me lo impidan Quiero gastar tus vísceras A besos Cinco El triste El infeliz El niño El loco He sido por amor Y sin tu lumbre No dejes que esta muerte Me acostumbre Regrésame a la vida Poco a poco Dime dónde este sueño En que te invoco Lo debo colocar Para que alumbre Tan solo dime amor Si abismo cumbre Yo voy con mi esperanza Y lo coloco Pero hay Si ya estás muerta Si te pierdo Si ya en tu corazón Y en tus latidos No quedan más que sombras Y el recuerdo De Dios Y de sus ángeles caídos Como voy a poder Incluso cuerdo Vivir dentro de ti Con mis sentidos Y seis ¿Quién soy? Quiero saber Te pido a voces Y el ártico silencio De tu boca La cera Como el filo De la roca En medio de las sombras Y los goces ¿Quién soy? Quiero saber Tú que conoces De este amor La verdad Si es mucha o poca La llama Que mi cuerpo Te provoca Cuando son Nuestras lenguas Más veloces Yo soy un soñador Y te conquisto Buscando en tu interior Con artes malas Las luces De un La luz de un corazón Que nadie ha visto Yo soy el de la cruz Al que regalas Los clavos del dolor Que amaba Cristo Yo soy un sapo negro Con dos alas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video